En la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba, se cumplió como es costumbre la ceremonia de reconocimiento del mando del nuevo Comandante General de las Fuerzas Militares, el General Alberto José Mejía. Dirigir los destinos de las Fuerzas Militares de un país como Colombia no es un honor que cualquiera pueda ostentar. Se trata de un escalón muy alto a donde solo llegan los mejores, como lo es el General Alberto José Mejía Ferreo. Antes de llegar a Comandante General, este bogotano, entre otros cargos, se desempeñó como Comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, Comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo, Jefe de Planeación y Transformación del Ejército, Comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales y Comandante del Ejército Nacional. Su formación intelectual también es de destacar, pues es profesional en Ciencias Militares y cuenta con tres maestrías, Asuntos de Seguridad Internacional de la Escuela Naval de Postgrados, Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos y Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Estas calidades lo llevaron a este día especial, con la ceremonia de reconocimiento del mando del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y del ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas. El general Mejía de Estipe Militar, ya que es hijo mayor del general Nelson Mejía Hinao, Comandante del Ejército y luego de las Fuerzas Militares entre 1988 y 1990, en el gobierno de Virgilio Barco, asume este nuevo reto al mando de los héroes de la patria. Permiso, señor presidente, asumí el mando de las Fuerzas Militares de Colombia. Y de tal palo, tal astilla, porque el general Alberto Mejía llega a la cima de las Fuerzas Militares con todas las credenciales. En la ceremonia también le fue entregado el mando al nuevo comandante del Ejército Nacional, Mayor General Ricardo Gómez Nieto, quien se desempeñaba como segundo al mando de esta victoriosa fuerza. De la mano de Dios, adelante, mi general Alberto. Señor Mayor General Ricardo Gómez Nieto, puede asumir el mando del Ejército Nacional de Colombia. Porque Colombia se siente orgullosa de sus fuerzas. Colombia admira a sus militares y a sus policías. Colombia siente agradecimiento por la labor desarrollada en estos años en favor de la tranquilidad. En este evento también hubo varios ascensos, entre los que destacaron el del vicealmirante Ernesto Durán González, actual comandante de la Armada Nacional, quien fue investido con el rango de almirante. También brilló el papel de la mujer con el ascenso de la ahora mayor general María Paulina Leguizamón, quien se convirtió en la primera mujer militar en llegar a tan alto rango. De esta manera las fuerzas militares se reconfiguran para seguir enfrentando los nuevos desafíos del país con la valentía, el tesón y la inteligencia con las que han dejado una huella imborrable en la historia colombiana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.